Esto es la órbita cristiana Y es que soy tan pequeño Que al tu tocarme siento Que voy a desmayar Es que sé que en tu presencia No hay aquí en la tierra ¿Con qué comparar? No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad Veo tu fidelidad ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado Si mis lágrimas tú las has secado No hay otro lugar No hay otro lugar Donde yo quiera estar Que en los brazos de papá Que en los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir ¿A dónde iré? De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad Veo tu fidelidad ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado Si mis lágrimas tú las has secado No hay otro lugar Donde yo quiera estar Que en los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir Oh, 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 oh No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí Tienes palabras Me siento ante ti Me transforma todo en mí Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi bien Te tócame, lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos Mis ojos no te ven Y solo tú tienes palabras para mí Y solo tú tienes palabras para mí Mi corazón te siente Que estás aquí No son cosas de mi bien Te tócame, lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi bien Te tócame, lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Esas aquí No son cosas de mi bien Te tócame Y lléame El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Y nadie Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle El león El león El león está aquí Solo un río se da tu Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle El león El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se activa lo sobrenatural Amén Amén Esto es la órbita cristiana. Yahweh, Nafah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Se manifestará. Yahweh, Nafah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Se manifestará. Yahweh, Nafah, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Se manifestará. En mi angustia yo clamé a ti. Aleluya, Aleluya. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Tu luz rompe condenas No tiene barrera No tiene barrera El relo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió El relo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió El relo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo mi amado Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios Dios Llegó mi amado Llegó mi amado Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Oh 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 Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia No hay lugar Que se compare Con las solas puedo adorarte No hay lugar Que se compare Con las solas Más puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar Que se compare ¿Dónde a tu mirada Que se compare Dónde a tu mirada Más puedo adorarte Puedo adorarte Estos mis secretos, lo que soy, me lo entrego He quedado en tu nombre, sin que me encuentre nada No hay nada en este mundo, que se iguale a tu mirada Que me canto esa cruz, la que me da acceso Para poder hallarte, en mi lugar secreto No hay lugar que se compare, no hay historias No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare, no hay lugar que se compare Quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice, vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves, lo he preparado para ti Esto es la órbita cristiana Veniste a mi casa, me visitaste Disfruté tu presencia, me cautivaste Yo soy la sonamita que te dice, vive aquí No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes Mi amado Mi amado, mi amado Mi amado, todo lo que ves, lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Si algún día llegué a pensar Que sin ti yo podría estar Que sin ti yo podría estar Si tu presencia de mi aleje Por las decisiones erróneas que tome No me dejes avanzar No me dejes avanzar No me lleves a ningún lugar Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor Llévame al primer amor ¿Dónde estamos tú y yo? Me descarra saber Que he contristado al amado Me descarra saber Que de mi lo he alejado Porque Yo lo amo demasiado Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor Llévame al primer amor ¿Dónde estamos tú y yo? Me descarra saber Que he contestado al amado Que he contestado al amado Me descarra saber Que de mi lo he alejado Porque Me descarra saber Yo lo amo demasiado Yo lo amo demasiado ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo? Yo lo amo Yo lo amo Llévame al primer amor ¿Dónde todo comienzo? ¿Dónde estamos tú y yo? Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz Y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz Camino al amparo de tu luz Tú mi buen pastor Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Tú cuidas en mí Tú cuidas en mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú me vuelas por mí Tú te exaltaré Cuando sueño se lo sigo En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás en mí Aquí estoy a tus pies No tengo nada más que darte Que todo mi ser Y un corazón humilde Quebrantado, apasionado Que necesita agradarte a ti Elevo mi voz En adoración Que todo mi ser Es tuyo, Dios En tus brazos de amor Abrázame hoy Sé tú mi pastor Mi guanador Aquí estoy, amado Dios Aquí estoy, amado a tus pies Reconociendo que tu amor No desmayece Y sé, amado a tus pies Y sé Que un corazón humilde No desprezas No lo rechazas No lo rechazas Tú eres el refugio de mi ser No desprecuentro Elevo mi voz Eleva mi voz en adoración, todo mi ser es tuyo, Dios. En tus brazos de amor, abrázame hoy, soy tú mi pastor, mi guardador. Aleluya, Aleluya. Eres todo, tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar, 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 me diste un lugar. De la sombra y muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Mi mesa es calme No lo olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa viste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa viste un lugar Me recibes en casa Para siempre Esto es la órbita cristiana